¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo quisiera estar tan tiempo contigo Y si tú lo dejas de mi cariño Y no se puede, ahí no se puede Tanto lucho por este amor bonito Pero al final siempre pasa lo mismo Yo sin tenerme Y yo sin mentir Yo no dejo que me dejes El que deja nunca vuelve Y yo no dejo que me dejes Si te dejas, tú te vuelves Lo que sí te aseguro corazón Que siempre me vas a tener aquí Si me pierdo por esta profesión Y en mi casa es casino pero yo no dejo Que me dejes El que deja nunca vuelve Y yo no dejo Que me dejes ¡Ay papá! ¡Ahhh! ¡Una bulla! ¡Oye Pérez! ¡Atácala! ¡Atácala papá! ¡Atácala! ¡Atácala papá! ¡Atácala papá! ¡Atácala papá! ¡Atácala papá! ¡Atácala papá! ¡Ay, ay, jovenes! ¡Con el suiz! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!